Anderson Brugger como autor de Gonead Midnigut, The Mysterious de Adolf Elisa Lam, mucha gente me ha preguntado qué pienso de la serie de Netflix sobre el caso de Elisa y por qué me negué a participar. Otras personas me han preguntado si todavía creo que el caso no está resuelto. La respuesta es sí. Si bien no he visto toda la serie, he hablado con suficientes personas que tienen que saber lo que hicieron y lo que no ocurrieron y lo que indicaron su evaluación y conclusión, dicho esto, si estoy describiendo mal algo en la serie, por favor déjenme yo sé. En base a eso, las siguientes son las preguntas que creo que aún no han sido respondidas y las anomalías que todavía creo que existen. 1. Kit de violación. Tengo entendido que un sujeto de la serie afirma que el kit de violación de Elisa fue procesado y resultó negativo. Hablé con el exforense adjunto, el teniente Fred Corral, quien dijo que el equipo forense reunió las pruebas del kit de violación, pero que el lab no las procesó. 2. Código de tiempo. Definitivamente hay un corte de código de tiempo. Ocurre alrededor de las 2.34, hora exacta documentada en mi libro, momento en el que se puede ver claramente que el minutero cambia dos veces en 7 segundos en el momento exacto en que Elisa ha abandonado el cuadro. Nota. No estoy diciendo que el video haya sido definitivamente alterado intencionalmente para ocultar o encubrir un acto criminal o malévolo. Lo que estoy diciendo es definitivamente un corte en el código de tiempo y la causa, que yo sepa, no ha sido respondida. Podría ser una cámara activada por movimiento, aunque el momento del corte es muy sospechoso. Además, hablé con un informante de la policía, más sobre esto a continuación, que afirma que los investigadores privados creen que la cinta fue alterada. Independientemente, el hecho de que el director de la serie entrevistó al gerente del hotel Cecil y a los oficiales del ABD no preguntó ni obtuvo una respuesta directa sobre este tema es muy decepcionante. 3. Tapa cerrada o abierta. Este es un tema muy importante y polémico. Santiago López sostiene que estaba abierto. Hablé con un socorista, Andrew Smith, quien dijo que estaba cerrado. Todavía no lo sabemos con certeza. 4. Hablando de Santiago López. La serie lo entrevista, pero que yo sepa no pide ni recibir respuestas específicas sobre una acusación que mi investigador escuchó del medio hermano de Santiago, quien afirmó que Santiago se mudó de regreso a México con su familia poco después de la muerte de Elisa y recibió una suma de dinero bastante grande. Esto es sólo una acusación, pero obviamente se necesita más investigación. 5. Oth, el teniente Corral me dijo que les preguntó a los detectives primarios Teneye y Stern, quienes, por cierto, no estaban en la serie y se niegan a hablar sobre el caso, qué creen que sucedió y aparentemente respondieron que creían a alguien. Déjala en el techo. Dada la dificultad de acceder al techo y los tanques sin activar la alarma, parece muy posible que alguien la haya dejado subir al techo. De ser así, esta persona pasó semanas sin avisarle a la policía, lo que le permitió permanecer en el tanque, destruyendo valiosas pruebas forenses. ¿Quién dejó entrar su techo y por qué no alertaron a la policía antes? Si alguien no la dejaba subir al tejado, ¿cómo llegaba? Todavía no lo sabemos. 6. Autopsia, ¿a por qué la autopsia tomó tanto tiempo, muchos meses más de lo habitual, sólo para que la causa de la muerte cambiara repentinamente de indeterminada accidente sin un recuento completo de lo que sucedió? ¿Por qué hay tantas anomalías e incongruencias en la causa de la muerte? Un forense independiente que entrevisté dice que la autopsia no prueba que se haya ahogado y que no había suficiente agua en sus pulmones o estómago. Este forense documenta además varios otros problemas con la metodología de la autopsia y dice que la causa de la muerte podría haber sido la asfixia con la misma facilidad. Afirma además que la documentación de la autopsia del trauma en su ano no es necesariamente el resultado de la descomposición y podría ser evidencia de violación. 7. Informante, ¿por qué hablé con un informante de la policía que presenció directamente, y habló con investigadores privados que también presenciaron, la apariencia de irregularidad en este caso? 8. Las pertenencias de Elisa, ¿por qué hablé con un portero de restaurante local creíble que me dijo que un policía fuera de servicio le dijo que algunas de las pertenencias de Elisa fueron encontradas en un contenedor de basura en Skid Row? Es cierto que esto es de segunda mano y anecdótico, pero ciertamente vale la pena investigar más con el lab. Otra pregunta que la serie podría haber tenido, pero no logró abordar. 9. Agresiones sexuales y depredadores en Cecil Hotel. En mi libro, documenté múltiples agresiones sexuales y depredadores de empleados con testigos de primera mano. Un patrón continuo de explotación, corrupción, crimen y abuso a lo largo de décadas. ¿Por qué no se ha investigado el hotel? En cambio, varias personas han comentado que la serie se sintió como un anuncio promocional de Cecil. 10. Enfermedad mental, me molesta que una serie titulada Crimesene concluyera que no hubo delito y luego procedió a ofrecer una explicación, enfermedad mental, que no comprenden ni tratan de manera completa o respetuosa. La policía tampoco lo hizo, por cierto, como lo demuestra el hecho de que no consultaron ni una vez al psicólogo jefe del departamento ni a su equipo durante su investigación. Esta fue la razón principal por la que no aparecí en la serie. Como alguien que ha pasado sus años adultos luchando y manejando las mismas enfermedades que Elisa tuvo, no estaba seguro de que esta serie prascendiera a la estigmatización que tan a menudo acompaña a las representaciones de enfermedades mentales. Si bien no lo estoy y nunca he argumentado que definitivamente hay un juego sucio en este caso, creo que esta fue una investigación fallida al menos. Además, en lugar de las preguntas sin respuesta y las anomalías antes mencionadas, creo firmemente que no debemos suponer que el caso está cerrado. Recuerde que 1, la enfermedad mental y el juego sucio no se excluyen mutuamente. De hecho, los depredadores suelen atacar a mujeres con enfermedades mentales. 2, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Un encubrimiento, por definición, implica que se oculte y no manipulen pruebas. Gracias por leer y buena suerte.